Queridos ciudadanos de mi provincia de Sucumbíos, reciban todos y cada uno de ustedes un cordial saludo de parte de quienes conformamos el equipo Democracia Sí Sucumbíos. El motivo del presente video es para informarles que el día 31 de diciembre del año 2020 se ha presentado ya la acción de inconstitucionalidad sobre el impuesto del 2% a la renta de los microempresarios, que afecta a todos y cada uno de nuestros comerciantes tanto en la provincia de Sucumbíos como a nivel nacional. Por tal motivo, invito a todos y cada uno de ustedes, queridos ciudadanos que se sienten afectados, a unirse en un solo puño a nuestra lucha y permanecer vigilantes para que la Corte Constitucional derogue esta ley y ser una provincia que se une como un referente a nivel nacional para luchar por nuestras causas justas. Muchas gracias. Vota por la 20, la del corazón. Iris Andrea Mera, Neyser Toro, Patricia Oviedo, asambleístas por Sucumbíos.